TROQUE, 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 TROQUE Muevelo si Bandolera Muevelo, síguelo Muevelo, síguelo Muevelo, síguelo Muevelo, síguelo Mételo hasta abajo y levanta los húmedos Muevelo, síguelo Croque, 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 muévelo, síguelo Aca, ta, 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 pa Muévelo, síguelo, lo que quieras ya fíguelo Oh, shit, is that osky? Pedal hasta abajo y levanta long, we the Muévelo, síguelo Muévelo, síguelo Muévelo, síguelo Muévelo, síguelo Muévelo Muévelo, síguelo Muévelo, síguelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!